¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Golazo! River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado los 35 minutos del segundo tiempo. Apareció el zurdo, apareció Pisculichi. Aquí la tiene Rojas, viene para Mora, Arzura que lo persigue. Calmarini también, Mora bien para Bancioni, Bancioni para Gollosina, Pisculichi. Este para el pibe Bollé, la mata bien Bollé. La entregó ahora para Rojas, sale el centro para Sánchez. La diagonal de Sánchez la bajaba bien para Bancioni. ¡Mora! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Demora! ¡Golazo de River! ¡Golazo de Mora! Señoras y señores, en 34. Tenía que aparecer alguna vez Mora. Aparece justo hoy que no está en Colombia. Gran cambio de frente, ¿eh? Para Sánchez. Ahí va Sánchez. ¡Sánchez! ¡Gol! 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 ¡River de Sánchez! A los 36 minutos y medio. River quiere soñar porque sabe que no está muerto quien pelea. River hace lo que tiene que hacer. Ganar su partido y esperar. Señoras y señores, a los 37 minutos. Quilme cero, River uno. Propone Conde, algo más abierto esta luchanza ahora. Para molestar allí Sánchez. Al segundo palo, el que subió, el que está a Esteo. Va Pisculici, le pegó a Pisculici. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De River! ¡Gol! ¡Golazo de River! Tremendo zurdazo de Pisculici. Para decir, no somos punteros. Seguimos invictos. River ahora empata. Está uno a uno en Rafaela. ¡Pisculici! ¡Qué golazo de Pisculici! Decíamos, otra pelota parada. Porque ha tenido varias River a lo largo del partido. Ya en el arranque del segundo... Y este Rojas. Va River. Con Teo. Le marcó el pase bolleteo desde allí. ¡Teo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡Teófilo Gutiérrez! Allí está. Recibe la pelota. Se acomoda. Son 30 metros. Bombazo. Tapado el arquero. La pelota se le mete por debajo. No hay defensa de Marchesin. Por esa pelota Mora lo empata River en esta. Viene Driuzzi. Viene solo Simeone. Solo Simeone. Dos balones en el campo. ¿Qué pasó? Falta. Le cobró contra Driuzzi. No lo vieron a Simeone. Reza dos. Mora o el Pitti Martínez. Un zurdo y un derecho. Palo del arquero. A ver. Ahí va Mora. Le dio Mora. ¡Gol! ¡Gol! De River Mora de Tiro Libre. Palo del arquero dijo la torre. Sí. Palo del arquero lo empata Mora a los 42 de Tiro Libre. Ahora en Sarandí. Ahora en Sarandí, River y Arsenal están 3 a 3. Palo del arquero cierto. Ahora la colgó de un ángulo. La colgó del ángulo. Mora o el Pitti Martínez. Martínez. Biudés. Biudés. Martínez. Gran Eviter. Gran Eviter. Lucho. Lucho. Golazo, golazo, golazo. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 ¡De River, sí! ¡Del campeón de América! ¡De Lucho González! ¡Tremendo gol de Lucho! ¡Gran pase de Kranavíter! ¡La paró Lucho con una pierna! ¡Le dio con la zurda! ¡La clavó en un ángulo! ¡La marca por aquel lado! ¡No podía Carrasco! ¡Pelota para Sabiola! ¡Centro bueno! ¡Ahí está Lario! ¡Pecho y le pega! ¡Sigue Lario! ¡Ahí está Lario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Sido River! ¡Le armó todo a Lario! ¡Sobre la marca de Mazuro! ¡Lo gana River en la mitad de la primera parte! ¡Arriba el equipo de Gallardo! ¡1 a 0! ¡2 a 0 en la ida! River está pasando, pero... Serán 12 minutos apasionantes, ¿eh? De aquí al final del partido. Sí, porque a River le preocupa más el resultado que el rendimiento de Guaraní. Está tan cerca el equipo paraguayo. Allá va la pelota y se viene y vale, vale, vale. Alario, Alario, Alario. ¡Y ahí está Alario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De River! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Finalista! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó Alario! ¡A pura confianza fue! ¡Apareció Luka Salario! ¡Para echarla por arriba de la cabeza de Aguilar y gritarlo fuerte River! ¡Le empata a Guaraní! ¡Se lo saca de encima! ¡1 a 1! ¡Gol! El resultado que se amiga con los merecimientos y otro pase espectacular de Tabaré Viudés que está cumpliendo un debut sensacional. Gran pase de cachetada para la llegada de Alario que define a la perfección por arriba mostrando también muchos argumentos. ¡Gol de River! 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 ¡Gol de River!